Oración para alejar los malos espíritus. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice, Volveré a mi casa de donde salí. Lucas 11, 24 Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte, y déjate llevar por esta poderosa oración. Amado Dios, Tú eres el único capaz de apartar el mal de este mundo y de nuestro alrededor. Eres el único que tiene el poder de desterrar a los malos, a los que dañan a otros, sólo por diversión o venganza. Señor, últimamente siento que algo oscuro me persigue, Por eso, hoy clamo a Ti. Te ofrezco mi vida para que la guardes y le des seguridad. Te ofrezco mi corazón para que lo limpies y lo moldees. Me postro ante la presencia de Jesucristo y me someto a su poderío. Me fortalezco en el Señor y en la fuerza de su poder. Me revisto de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Por favor, líbrame de todos esos espíritus malignos que buscan perturbar mi paz y tranquilidad. Rechazo todo ese espíritu burlón, tramposo, mentiroso y malevoloso. Con esta oración invoco a todos los ángeles y arcángeles para que intercedan por mí y me ayuden a luchar contra estos espíritus que sólo buscan perturbarme. Pido en nombre de Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, mares y tierras, que me protege y me cubra con su manto. Le pido a San Miguel Arcángel que me dé su espada y su escudo para protegerme, que me vea y me dé la fuerza para resistir las tentaciones y socavar todos los espíritus malignos que se esconden en mí día tras día. Líbrame de toda energía negativa. No permitas que el enemigo esté cerca de mí. Aléjalo, protégeme y destruye cualquier brujería, hechizo, conjuros o amarres que pudieran haberme hecho. Dame fuerzas para enfrentar la maldad y líbrame de todo mal. Fortalece mi espíritu que tu poder infinito me defienda de toda maldad. Aleja todo mal espíritu y cubre mi mente, mi voluntad y emociones con tu santo manto. Tú, Señor soberano, poderoso, que amas a los hombres, extiende tus manos poderosas y protectoras y ven a protegerme. Manda sobre mí a tu ángel de la paz, fuerte protector del alma y del cuerpo, para que mantenga lejos de mí a todas las fuerzas malignas, a todas las maldades de las personas corruptas y envidiosas. Pero, sea cual sea el motivo, suplico tu misericordia para ellos. Facilítale, Señor, la senda del progreso de la que se desviaron por el deseo de hacer el mal. Que pueda yo, desde este lado, retribuirles el mal con el bien y así encaminarlos hacia mejores sentimientos. Todo tipo de espíritus que vengan a dañar, engañar, perjudicar, asustar, molestar, este no es el lugar para ustedes. Los rechazo con todas las fuerzas de mi alma y cierro el oído a sus peticiones. Pero deseo, sobre todo, que se derrame sobre ustedes la misericordia de Dios, que encuentren la luz que perdieron un día y que nuestro bondadoso Padre los acoja de nuevo en su seno. Debajo de tu protección, Señor, canto con gratitud. El Señor es mi pastor y mi socorro. Con él no tengo temor de los hombres malvados y mentirosos. Y tampoco tengo temor del mal, porque tú estás conmigo. Tú eres mi Dios, mi fuerza, mi Señor poderoso. Señor de la paz, Padre de los siglos de los siglos. Ahora declaro sin poder toda mala palabra que haya pronunciado. Toda palabra negativa. Retiro toda mala palabra dicha contra cualquier persona. Toda maldición que haya producido pobreza, enfermedad, problemas afectivos. Queda sin efectividad, anulada completamente toda raíz de maldición. Expulsa de mí todo obstáculo en mi salud, en mi vida afectiva y financiera, y todo lo que haya impedido el crecimiento espiritual y consagración a ti, Dios. En pie, con la cintura ceñida con la verdad y revestido de la justicia como coraza, abrazando siempre el escudo de la fe para poder apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomo también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También, ato y amordazo, a cualquier alma perdida que pueda estar presente, y a todos los emisarios de Satanás o a cualquier reunión de brujas y hechiceros, o adoradores de Satanás que pudieran estar presentes en forma sobrenatural. Espíritus buenos que se dignen a asistirme, gracias por su presencia y ayuda, denme fuerzas para resistir la influencia de estos malos espíritus y la luz necesaria para no ser la burla de sus perversas intenciones. No permitan que me dañen, presérvenme del orgullo y de la presunción. Quiten de mi corazón los celos, el odio y la malevolencia, y todo sentimiento contrario a la caridad. Todo espíritu de engaño, todo lo que impide que disfrute de las promesas de Dios, queda hoy anulado en el nombre del Señor Jesús, porque Dios es quien gobierna mi vida, cuerpo, alma y espíritu, y quiero ser guiado, enseñado y protegido por su poder a través del Espíritu Santo. Quiero descansar en ti, mi Dios, para estar tranquilo al saber que todo me provees y que nada me faltará. Creo que tu provisión es suficiente. A los pies de Jesús dejo todos los temores que me agobian. Consuélame con tu Espíritu Santo, conforta mi alma, necesito paz, y estoy confiado en ti porque eres fiel. Nunca me dejas, aunque haya debilidad en mí. Señor, te pido con todo el respeto y amor que esta noche me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones, los problemas que me aquejan y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches. Elimina las angustias que asoman en mi horizonte y deja que tu bendición se pose en mí. Permite que tu luz ilumine mis horas de sueño. Regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud, vida y energía para glorificar tu nombre y tu poder. Además, Señor, te agradezco porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos espíritus y las malas energías. Mientras tu manto me cubra, no deberé temerle a nada. Mi alma está en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos unos segundos. Contempla la presencia de Dios a tu alrededor. Y pídele su ayuda en todo lo que estás necesitando. Y escribe tu petición debajo en los comentarios para meditarlo mejor y reforzarlo aún más. Y al finalizar, si esta oración ha sido de tu ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido y protegido día. Y recuerda que los milagros siempre suceden. ¡Suscríbete al canal!